buenos días buenas tardes buenas noches qué tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo por todo el amor que le esté dando a los vídeos gente vamos a seguir para estar en todo lo alto grande ahí banderión muchísimas gracias por esos dos mesazos tío muchísimas gracias tío por él por el apoyo vale no me lío después de hacer una roncita guapa vamos a ver qué tal qué tal está venga va un ítem de daño vale por lo menos tenemos moneda y esto nada esta tienda nada vale podría estar aquí perfectamente y aquí en la secreta pero vamos a investigante por aquí vale no aquí no está la secreta vale porque ahí estorba el el bloque ese estamos por aquí big shuby te pasó una vez siendo azafatos que había un pasajero que va hombre eso es tontería y yo y eso es lo más estúpido del mundo y ese guate esta pregunta es lo más estúpido del mundo tío gracias tío bueno ismael qué tal dale vale como estamos bien tío la primera ron la perdimos la perdimos pero de una manera de lo más injusto pero bueno por lo menos estamos recuperando un poquito porque esta vez no es ni por mi culpa ni nada ni es por mi culpa ni nada tío vamos a ver dónde está la secreta depende de cómo estén situadas las salas guati una pregunta ayer canje un cofrecito de loops sabes si ya me lo enviaste o algo no ahora ahora te los mío vale tú tienes tu cuenta de estril luis y todo eso o no vale me lo llevo me lo llevo para menos generar monedas tío eso es lo primero si tienes una cuenta vinculada a estril luis vale dos de espada no está nada mal pero tú tienes la cuenta vinculada o no te lo vuelvo a preguntar con con compañero fortaleza hostia qué perro verde regalas el ice así ocho te voy a regalar Joder, en verdad es que voy bien Muchas gracias, mi amigo ¿Cómo estás? Amigo Andaba sacándome la última marca y me salió Princeton y me ha doluido Yeah, I'm good, my friend, thank you Lo mío otro, venga Vale ¿Tiene canal de YouTube? Sí, Wattilife Wattilife, estamos de camino a los 30.000 suscriptores, chavales Tenemos 26.000, 27.000 suscriptores, no me acuerdo ya Pero estamos ahí, para el camino de los 30.000, chavales Grande, muchísimas gracias, gente Muchísimas gracias, chavales, por todo el apoyo, tío Vale, no sé si irme aquí Venga, vámonos aquí ¿A cuánto está? Búscalo en internet Yo no tengo ni la más remota idea, compañero Tú puedes buscar tú mismo Tienes una herramienta llamada internet Te da toda información, ¿sabes? Bueno, además, imagino sin bezpie� ¿Cómo que no ganas? ¿Cómo que no ganas pasta? Si yo me pongo a regalar esa asa por hoy, es porque yo le compro más el juego ¿Cómo que no gana pasta? Ganaría pasta, está claro Si lo pongo a regalar juegos es porque yo los compro para regalarlo ¿Vale? ¿Fuera? Sí, 8 en sufe 8 en sufe, claro Tengo yo con Edmund Grande, pues ahora te envío los cofres ¿Y cuál es tu...? ¿Cuál es tu cuenta en el Trilux? ¿Es el mismo de Twitch o no? Joder, hermano Esto jode bastante Esto es de cabrón Esto es de cabrón Vale, me lo llevo Me lo llevo, tío Me lo llevo, ¿vale? Vamos allá por el boss ya, ¿eh? Para limpiarlo, tío ¿Vale? Me llevo esto Vale, a ver Vale, va Yo creo que no vaya ahí al espejo, tío Porque no me fío No me fío No me fío, la verdad Por cómo estamos yendo, tío Así que... Uf Es que esto también puede ayudar, tío Pero bueno, prefiero cambiar Vale, uno más uno sí que me lo voy a llevar ¿Vale? Uno más uno sí que me lo voy a llevar, tío Y nos vamos, ¿vale? Porque es peligroso lo que estamos haciendo ahora Así que, vámonos Se escucha muy bajo Pues subele tú más el volumen Tú puedes hablar también en YouTube, ¿eh? No te preocupes, tío Hace que el uno más uno hace que te dé doble bomba Doble llave, doble monedas, ¿vale? Hay una probabilidad buena de que te das doble recompensa, tío Vale, vamos así Aquí vamos a investigar bien el piso, ¿eh? Además, llevando resto es muy bueno, tío Vale, nada Vamos Vamos, vamos Vale Y además, tenemos el contra from below, tío El contra from below con uno más uno Entonces, pues Podemos tener una mayor parte de Recurso, ¿no, tío? Vale, vamos Podemos entrar, ¿no? Podemos entrar, ¿no? Vamos entrar A ver qué sale Nada, vamos He llegado a perder por todos los sitios del juego He llegado a perder con sacred también Fíjate Vale, espérate Vale Vale, nada Nada Death Star, ¿vale? Al carajo Me he puesto nervioso porque había mucha gente Vale Buah, ha sido un hit que fue mirar Mira, chavales Es que os lo juro Fue mirar un segundo a la izquierda Fue mirar un segundo al chat Y ya me da ese hit, tío Cuando menos te lo esperas Cuando menos te lo espera, tío Increíble Que no puedes No puedes ni entretenerte un segundo Vamos Vale, falta la Tienda y todo eso, ¿no? Ahí, ahí Venga, va Muchas gracias por el follow, Diego Bienvenido Vale Vamos Más tears Perfecto Bien No me gusta mucho Claro, claro, claro Es que, claro Si es que no falla No Tiene que ser así, chavales Y ya está No hay No hay otra cosa No puede estar contento el juego Pues claro Dice Ah, que tú vas a tener muchos recursos, ¿no? Pues toma Te regalo aquí un grill ¿Vale? Un keeper Y al carajo, ¿sabes? Ahí ¿Ves? ¿Ha visto cómo ha disparado el tío? O disparado una lágrima aleatoria Se va al carajo, tío Porque tengo lo del libro, si no Ha tomado por culo, ¿sabes? Voy a llevar el cuchillo Ahí Me puedo llevar el cuchillo Me hace Me hace falta, chavales Me hace falta el cuchillo El resto Además del daño temporal Después También te da un poco de daño No Vuelves al mismo daño Que tú tenías antes, tío Lo que sí te da vida Te recupera lo que es la vida entera ¿Vale? Buah El de Encima es XL, tío XL, tío Es un sinvergüenza, eh Es un completo Sinvergüenza, tío XL Para que la tienda Ya verás Ya verás En la tienda, eh Si fuese un repetit piso Te como los huevos, tío Vale Pero tenemos ahí un Un D6 En todo el piso Chavales Un D6 En todo el piso Lo de diamante Creo que le decís Lo que pasará en la tienda Pero ya lo saben Hijo puta No me seas sinvergüenza Por favor Te lo pido por favor, eh Buen domingo, Leandro ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Saluditos de España, hombre Vale, aquí no está Vamos a romper aquí Nada Vale Nada por aquí Vale, fuera ¿Vale? Vale 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 Cuidado, eh Estoy ahora concentrado, tío Estoy ahora en modo Modo focus, tío Aunque lleva el Aunque lleva el cuchillo y tal, tío ¿Sabes? Pues chavales ¿Qué tiempo llevamos? Minuto Minuto 15 Aprovechamos para ir a la borracha Que tenemos un D-Star No ver No ver, tío Vámonos Muchas gracias, hombre Belena Muchísimas gracias, de verdad Por el apoyo Muchísimas gracias, de verdad Vale Perfecto Esto es perfecto, chavales Vale Vale Primero Necesito ir A la secreta Vale Ahí está Vale Vale, espérate Por favor Y Ocho Ocho Ocho, por favor Guate Menos mal que estaban ahí encerrados Cuidado, eh Diez de daño, eh Sí, hombre Claro Está bien Vale Vamos a mirar A ver si encontramos la secreta, tío Que estoy pendiente de eso Pues dónde puede estar, macho Porque va a ser complicado, eh Pero Por lo menos antes de abrir la tienda Para que salga, tío Tampoco está ahí Tampoco está ahí Aquí Aquí tampoco Dios Valiente piso, tú Qué asco de XL, eh Chavales Qué asco de XL, tío Bueno Aquí Tampoco Aquí Aquí Joder Aquí Vale Por lo menos tenemos aquí el Uy, esto también me sirve Debajo de la maldición podría estar, sí También Podría estar ahí Es porque encima tenemos Restock, tío Y podemos estar comprando ¿Sabes? Tampoco, hijo Qué barbaridad No está en ningún lado, tío Aquí Tampoco Encima del desafío Podría estar ahí A ver A ver A ver Aquí Ahí está No sale Ya verás, chavales Para rematar, eh Para Para rematar Mirad, eh Menos mal, gracias Vamos a ir Vamos a ir comprando mierda Había un 2 de diamante por ahí, ¿no? Un momentito Mirando de diamante por ahí Porque así compro Activas y todo eso Vale Vale, pero Prefiero darle a esto A esto ya, ¿vale? Porque no me quiero comprar El Poké El PokéGo ese, tío No me quiero comprar El PokéGo Uy Ya verás que al final Muero aquí, eh Moco 2 de diamante No hay holi, ¿verdad? 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 No hay holi, chavales. Y además tenemos... Tenemos la activa esta que puede ayudar mucho a limpiar la sala, ¿eh? La otra sala dorada lo he... Ay, sí, es verdad. Joder, espérate, que al final no salgo de aquí, ¿eh? Que me creía que yo había pillado el ítem, tío. Pues nada, vámonos. Qué idea de pillar cosas ahí, ¿verdad? Nos vamos, chavales. Ahora sí que sí, nos vamos. El mismaseo está presente, ¿eh? Siempre, tío. Pero bueno, tenemos esta activa que es muy buena, ¿vale? Por lo menos con más daño, que está muy bien, tío. Y aquí va a salir la holi. Vámonos. Y aquí. Aquí va a salir. Aquí. Venga. Vámonos, chavales. Siempre todas las setas, sí. Había setas. Es que se me olvidan las cosas después de comer siempre, ¿eh? Ocho holi, siempre. Siempre ocho. ¿Aquí secreta? Ahí. Te voy a romper porque no quiero gastarme ya monedas, tío. Hijo puta. Ojo, ¿eh? Ojo. Esto me puede dar velocidad, creo, ¿no? No, tías, vale. Vale, vamos a romper aquí. ¿Le damos aquí? Vámonos. Vámonos, chavales. En todo lo harto. En todo lo harto. Ole ahí. No ha sido tan hijo puta, pero a la vez es... Es hijo puta, ¿eh? Respiramos un poco. Porque estaba en modo apnea durante... A ver, estaba en modo apnea... Espérate. Un momentito, ¿eh? Espérate, ¿eh? Apnea desde... El minuto... Desde el minuto uno. Y llevamos un minuto veintitrés ya, ¿eh? Respiramos un poco. Sí, sí, sí. Holi desde el primer piso iba, ¿eh? Desde el primer piso iba sin Holi, tío. Estaba en modo apnea durante veinte... Durante veinte minutos. Sí, el Loki, Kiyo, que... Fue lo que yo os expliqué, ¿no? Que fue... Mira un momento. Un segundo el chat. Y toma. Y toma, ¿eh? Pues mira un segundo. Mira que yo me sé bien los patrones y tal. Pero es que no puede, ¿eh? Y yo como os digo... Tener... Tener paciencia, chavales, con nosotros, tío. Con los streamers que estamos jugando y tal. Porque no solamente es jugar, ¿no? O al menos por mi parte... Es llevaros... Os presto más atención al chat que al propio juego, ¿no? Entonces hay veces que... Si podéis comprenderlo un poco, tío. Que... Porque perdemos... Que perdemos por tontería. Pues sí, se pierde por tontería. Pero... Para mí no es una tontería de que vosotros... Estáis aquí día sí y día también, chavales. Y yo... Y se valora eso mucho, tío. Por mi parte, ¿no? ¿No? Priorizo más el chat... Que el propio juego, ¿vale? Muchas gracias por los follow, chavales. Bienvenidos, tío. cómo ves tu crecimiento en estos meses pues bien tío la verdad es vamos progreso mi forma de que estamos creciendo en este mundillo lo mismo más por progreso tío lo mismo más por escaloncito por escaloncito nosotros nosotros no hemos hecho el plan boom y pegamos el pelotazo no hombre a quien no no a quien no le gustaría eso pegar el pelotazo gordo no pero lo bueno de nosotros es que hemos tenido un progreso vale hemos tenido un progreso importante no vale vamos a llevarnos las dos holies y depende de cómo vayamos me llevo el el edén mi progreso ha sido por escalon sabe no ha sido de pegar de un día para otro o he salido un clip de repente me ha petado que va lo mío ha sido progresivo tío lo mío ha sido eso vale chavales voy a pillar el edén vale voy a pillar el edén soul y yo te conocí por un clip de tiktok es por eso gracias al el esfuerzo que hacemos para subir clips todos los días todos los días sin parar estar en el streaming prácticamente todos los días sin parar a no ser que tenga yo una emergencia familiar o lo que sea y no puede estremear pues vale pero pero yo estoy aquí prácticamente todos los días sin parar que no recibe visita pues no se recibe mi visita ya está al día más vale pues que me ha dado hipo guillo vale vamos a guardar bueno no esto ya para mí vale esto ya para mí y de qué y de qué vive de esto ahora vivo de esto de las redes sociales y todo eso el tío no diplopia nos sale a no sé qué pasará algo pero no prefiero llevármelo y ya está ya no ya no ya es 100% esto chavales vamos a dar ya hemos dado ya el paso el tío y al lío hemos dado el paso y al lío porque gano los gustos y necesarios porque gano los gustos y necesarios gano los gustos y necesarios el mejor ítem del juego la glitche la glitche crown vale va vámonos pero esto puede esto puede pasar de que pega un bajo 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 nace increíble y y ya está chavales pero hay que pegar hay que pegar el salto no y hay que pegar el salto el arriesgarse no y y ya está que el día de mañana no funciona a buscarse la vida por otra cosa tío pero esto ya no me arrepiento de nada tío no es solamente porque ya has crecido mucho sino por toda la gente que has conocido en el camino no tío gaxer muchas gracias por esa sub tío de verdad muchísimas gracias darle like compartir el canal suscribirse y que estéis